¿Y qué fue lo que faltó, Violeta? Resodorante. Somos hombres, güey. Pues pónganse de hombre, yo traigo de hombre. ¡Ay, pues dame, güey! No sé por qué me salió tan femenina viola, si yo soy hombre, güey. Y a las damas de este camerino... Alguien tenía que tener balance. Se les olvidó... Se les olvidó su desodorante, pero yo traigo. Huele a vato, pero dicen, no hay bronca. ¡No hay bronca! Me lo deventaron. ¡Fíjate! Voy a oler a hombre. Espero no querer darme a mí misma. Que nos patrocine Rexona. Güey, es que este es mi favorito. Este es mi favorito. Rexona. Que no me abandones. ¿Y ya dieron primera llamada, Violeta? Y yo así. Tú ya estás lista, ¿no? Solo falta ir al baño. Lavarme los dientes, calentar vivos. Pero bueno, vas a ventajar porque José Luis... No, pobrecito. No ha llegado. Y ya estamos en primera. Sí. Es que está trabajando. ¿Qué se tiene esa candela? Sí. Y aparte hay mucho tráfico. No, el tráfico de Guadalajara me tiene sorprendido. Subes tú, te voy a razonar. No, ¿cuál? Te voy a razonar. No puede faltar brin en este espectáculo. Ningún artista, pues. Tú subes. Subes. No, imagínate que ya yo tuviera logrado el personaje. Te voy a razonar. Yo estuviera ahí arriba. Segunda llamada. Pero no pueden estar en un show sin los demás. Subes tú, subes tú. Ya subes tú. Dale. Si me dejo... Dale. ¿Dónde está tu maquillaje? No, primero las jaumbitas. Sí, primero eso, ¿no? Mira, angelito aquí. Ay, mi madre. ¡No! Corté un maquillajito, un poquito de sombrita ya. Sí. Sí, sombrita verde y azul. ¿Qué están haciendo, Tatán? Bueno, en este momento, pues, batallando para que... Que José esté... No, aprieta los sombritos así. Suavecitos, así déjalos entreabiertos ahí. ¿Qué tal? Te pongo agua, que los... Préstame un aplicadorcito de la sombra. A ver. Listo. Déjame diseminar que estoy en azul. Un poquito. Sí, sí sales, José. Ya, ya. Deja la angustia que sí sales. ¿Comiste? Este, no. ¿Tengo cara de azul como quieres? Ahorita, sí, pero... ¿Ahorita qué? Cuando tú quieras, pero por favor comente desde la segunda función. Yo tengo comida. ¿Está hablando? No se oye. ¿Ya tengo aretes? No. Ah, no se te gusta. ¿Cómo anda? ¿Tú sabes? ¡Eeeeh! El 90% ahí. ¡No me pinche rapa! ¡Estamos conectados! ¡No me arriesgamos! ¡Me quiero pinche rapa! Déjame va por un momento. ¡Dame un abrazo! ¡No me arriesgamos! ¡No me arriesgamos! ¡No me arriesgamos! ¡No me arriesgamos! ¿Cómo estás? ¿Eh? Después de ya este nero... ¿En un temblor? Este mal momento, pero es espacio. ¡Toma! ¿Está bien para ti. ¿Dur histo organisations? ¡No me arriesgamos! 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 un cuchillo. ¿Qué es eso? Un cambio rápido. Para Viola. Aquí se va a improvisar. Me siento bien pudiente. Mira, pasense. Este es mi camerino. Y el de todas. Donde nos cambiamos en chinga. Pero ya lo usé ahorita. Y tuve que presentear otras cosas aquí. Que es lo que supuestamente haría en la torre. Pero ahora lo voy a hacer. Y ahí la llevo. ¿No te acudió? No, digo, a la madre de Cristo los quiere. Y tienen 10 minutos, no Violeta, para la siguiente función. ¿Y qué te estás comiendo? Los changuitos amaros. Ay, qué ricura. Es azúcar. Esa cosa. No sé si te lo voy a trazar. Te trajo la carne. Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿20 dólares? ¿Te gusta? ¡Mierda! Vamos a probar su función. Segunda función. Y con mucha energía. ¡Pandón! Ya yo voy, ya yo voy. Ya estoy muy cansada. Me siento como pesada. Lo bueno es que llega este momento y ya solo me falta una canción. El listón de tu pelo y listo, ya. Como que el segundo acto no es tan pesado para mí. Ya no bailo tanto. Esto es mi vaina. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Me estaba quedando sin pestañas. Hay que decirle a Stephanie. Gracias. No, sí. Estoy destruidísimo. Feliz, pero muerta de cansancio